Eres tú, cual linda flor, mujer hermosa, que perfumas con aromas de jazmín El color de tus mejillas es de rosa, y en tu boca brillan perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan, como el bello y bellísimo fulgor Y tus labios son de rosa granadina, que al besarme me enloquecen de pasión Quiéreme mujer, bésame por Dios, ámame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer Aunque ya después, tenga que olvidar, la pobre delicia que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura, anhelando por un rato ser feliz Tantos años de adorar esta ternura, que yo guardo solamente para ti Si mi vida tú me pides por un beso, yo mi vida te daré sin vacilar Un instante de dulcísimo embelezo, yo cambiara por toda una eternidad Quiéreme mujer, bésame por Dios, ámame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer Aunque ya después, tenga que olvidar, la pobre delicia que soñé No me digas no, déjame soñé No me digas no, déjame soñé